Hola Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Mala Wargames con otro de nuestros vídeos. En este caso vamos a hacer una revisión general de todo lo que es el evento de Warhammer 35 aniversario de Warhammer 40.000. Creo definitivamente que si no asisto a las previews salen cosas cojonudas, así que yo creo que voy a coger esto como costumbre. Ahorrarme una hora de sufrimiento y después tener una hora de éxtasis viendo todas estas cosas y demás. Además, si no estáis viendo el directo que supone que habré hecho esta noche cuando grabemos y demás con opiniones varias, pues os lo dejo por aquí el enlace y demás historias que aparecerá por abajo y tal. Si no, pues espero que sea la versión corta, en la que la versión larga vamos a coger la opinión de todo el mundo y demás, pero la versión corta va a ser solo lo que yo vea y poquito más. Eso sí, es una review de Warhammer 40.000. Si os digo la verdad, no he podido asistir porque estaba trabajando, pero que lo he dicho, a este paso no me presento, no llego y entonces voy a poder disfrutar mucho. Hay cosas que han presentado que estábamos esperándolo, como por ejemplo la Guardia Imperial, cosa que me ha gustado mucho. Lo que hemos visto ha sido una magnífica y fantástica caja de combate. Para nuevos jugadores de Guardia Imperial y también para veteranos, yo creo que también está bastante bien porque todo lo que viene es interesante y útil. Bueno, quitando obviamente dos cajas de infantería que todo el mundo tendrá, pero es que son chulas, son bolonas, todos los nuevos cambios y demás yo creo que merecen la pena. Así que vamos a darles por aquí bombo y platillo. El precio de estas cajas, pues lo veremos pronto. Supongo que nos anunciarán lo mismo el próximo fin de semana, tenemos esta caja en presentación para todos vosotros, así que estén atentos, estén atentos para cambios y demás. Hay cosas muy interesantes, cosas que me han gustado mucho y hablaremos de todo ello pronto, ¿vale? ¿Esta caja merecerá la pena comprarla en batería? Pues a lo mejor es lo más probable, lo más probable que merezca la pena comprarla en batería. Vamos a ver qué es lo que nos viene, nos viene un sentinel, nos viene un grupo de mando, nos vienen dos tropas de unidades tácticas, de tropas de asalto de Arcadia, entre comillas, y nos viene un grupo de dotaciones armas pesadas, ¿vale? Y todo lo que hay y todo lo que vemos nos mola a Cantidubi. Vamos a ver las miniaturas, les han cambiado las poses, les han dado, bueno, pues con cascos nuevos, con armas, con piernas, la verdad es que yo tengo que decir que estoy encantado del trabajo que han hecho. Ahora, muchos más hay que decir, pero Max, si Cadia no existe, a ver, el sistema Cadia, ¿vale? Sistema, sistema planetario, y el planeta central se llama Cadia. Abaddon se ha cargado el planeta central, que abarcaba además un montón de fortalezas y un montón de grupos de entrenamiento y demás, pero todo el sistema alrededor nutre a Cadia, o sea que Cadia todavía vive, siempre y cuando haya un Cadiano vivo, Cadia vive, ¿no? Ese es el lema, entonces, pues está todavía pendiente. Lo dicho, me encantan los diferentes esquemas de juego que nos están metiendo, todo esto de los cascos está pintado, así que es bastante chulo. Y bueno, las poses, las caras, me gustan, me gustan mucho. En cuanto al grupo de mando, pues también es interesante, tenemos aquí diferentes posiciones y posturas, me gustan, me gustan los sargentos veteranos, comandos de choque, el portaestandarte todo erguido, sistema de comunicaciones con la antena esta desplegada, por decirlo así, me gusta. Y bueno, ni qué decir tiene la dotación de armas. Tengo aquí una duda, y supongo que, bueno, lo que viene en la foto de la caja es que vendrán dos, y vendrán tres modos de disparo, como nos están poniendo aquí, ¿no? Bueno, adicionalmente tenemos aquí el Tripod Mounted Heavy Weapon, con barrera de artillería, con misiles cazadores asesinos, o con un cañón pesado. Bueno, pues tenemos aquí lo que sería un cañón de artillería, que esto no lo tienen, esto va a ser muy interesante. Tenemos el anticarro, que esto es lo mismo, simplemente cambiándole la bocacha, y luego el lanzador de pepinos, que también, yo tengo que decir que me gustan estas piezas de artillería, ¿vale? Me gustan mucho estas piezas de artillería, y dan mucho, mucho juego. Y luego el tema de los Sentinel. A ver, tenemos aquí diferentes revisiones, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos Sentinel Exploradores, y Sentinel Blindado, con diferentes tipos de armamento, ya los vimos por ahí, el cañón automático, cañón láser, multiláser, y también el cañón de plasma, con el reflector, con la motosierra, y esto de aquí, no sé si es otra motosierra, con otro ángulo de fotografía, yo creo que sí. Vale, tenemos aquí la presentación también de la nueva miniatura de plástico de comisario, si no me equivoco, es de comisario de plástico, a ver, sí, comisario, tacata, este se supone que va a ser de plástico también, que va a ser muy molón y muy interesante y muy chulo. Recordemos que no había miniaturas de plástico ahora mismo diversificadas, y tenemos también las nuevas, creo que son nuevas dotaciones más pesadas, corregidme por favor si me equivoco, o que les han cambiado y les han dado opciones de casco. A lo mejor puede ser eso, que les han puesto diferentes opciones de casco, y son las dotaciones de armas pesadas que ya había de plástico. Vale, corregidme si me equivoco, y lo veremos ahí. Y bueno, les han dado por aquí algunas reglas y demás, en caso de que vayáis a usarlos, pues, con Katachan Jungle Fighters o Death Corps de Krieg, Doctrines y tal, no voy a meterme con ello, porque todo esto ya sabéis que hasta que no lo verifiquen, se vea que merece la pena el juego y demás. Nada va a merecer la pena meternos con ello, simplemente los puntos de vista interesantes para nosotros. Mucha miniatura molona y viene en una caja. Y vamos a ver que vengan en una caja, perdón, son cosas muy, 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 muy interesantes, ¿vale? Muy interesantes porque va a merecer mucho la pena todo el descuento que le podamos sacar a estos productos. ¿Bien? Vale. Las arcas de Omen, perdón. La nueva campaña de juego que se espera para jugar Warhammer 40.000. Yo aquí tengo que decir una cosa que puede ser muy, muy interesante, ¿vale? Y para esto sí que va a haber que esperar. Yo como jugador me he quejado mucho de que los cambios del Chapter Approved, las misiones secundarias y demás, le da vida al juego, pero también habían cambiado mucho la metodología de juego. Sí que es verdad que se ha buscado un equilibrio y demás. Además, a raíz del artículo del MetaWatch que ha salido hace poco, en el que estaban diciendo que ya casi todas las facciones están dentro del margen del 45-55 de win rate, ¿vale? Que habían conseguido, por decirlo así, ya equilibrar muchísimas de las facciones. Falta todavía ver si las opciones de botan que han sacado merecen la pena para ese equilibrio, porque todo este paniplo es de los torneos competitivos que ha guardado Workshop todos los datos estadísticos que les ha enviado a la gente, de los torneos de ITC y demás, con lo cual ahora sí que tiene una fuente, una base de datos mundial, porque hay muchísima gente, incluso en España, que se están siguiendo las ligas por puntuación ITC, ¿vale? O sea que esto es importante, con lo cual sí que es verdad que se está consiguiendo un MetaWatch a nivel mundial bastante equilibrado. Hay facciones mejores que contra otras, ¿vale? Eso no te va a quitar de que puedas hacer cositas también en un margen de juego en el que haya diversidad de facciones, no que todo el mundo vaya solo con marines espaciales o todo el mundo aparezca de repente con el Darcy Taos, ¿vale? O tiranidos. Ahí ya las estadísticas son a la mierda, pero vamos a dejarlo por ahí. Entonces yo la duda que tengo es, una vez que se consiga ya este equilibrio, en el que ya no haya que cambiar cosas, ¿vale? Para evitar un estancamiento, sí que es verdad que nuevos packs de torneos y demás puede hacer que la cosa cambie y la cosa se mejore. Lo que no sé yo es hasta qué punto hay que hacerlo semestral y no podemos hacerlo anual para que haya un poquito más de tiempo para la gente normal que no tenemos un rating de juego tan grande y podamos disfrutarlo. Una de las soluciones que puede pasar es que Workshop, aprovechando de los nuevos kits de especie espacial y que la gente estaba deseando jugar en herejía de Urus por si se han vendido tanto cajas de Kill Team para hacer también lo que es jugar en especies espaciales y demás, pues Workshop ha sacado una cosa que yo estaba esperando que sacaran, que es esta campaña de Dark Omens que nos están contando que van a ser partidas en especies espaciales. Partidas de Warhammer 40.000 en especies espaciales. Aquí nos están explicando un poquito qué es lo que van a esperarse, ¿vale? Y bueno, es una entrevista aquí en la que los creadores del juego nos están explicando qué es lo que se va a ver y demás, qué va a ser un evento. Va a ser un evento a nivel mundial, que se va a tomar mucho las guerras entre especies y tal, asaltos y misiones y demás. Y tenemos una caja que va a salir en la que nos va a manifestar, voy a decir lo mismo, aprovechando también el factor de Kill Team, va a manifestar el poder jugar estas partidas, ¿vale? Tenemos esta caja, se llama Board in Action, Terrain Set, y básicamente, bueno, pues tenemos aquí las paredes para hacer los pasillos y demás, para hacer los diferentes especios, ¿vale? Esto sería lo que es un terreno de juego, va a ser una partida de enfrentamiento en terrenos de este tipo, seguramente podemos ampliar el terreno, es por ello el que yo pensaré, yo voy a comprar dos, voy a comprar una caja de Kill Team completa, voy a intentar conseguir un segundo terreno escenario, así que ahora más que nunca voy a ponerme a montar todo este material, porque esto sí que son dos cajas de Kill Team seguramente, ¿vale? Y tenemos que la idea va a ser partidas de 500 puntos, o sea, vamos a jugar Warhammer 40.000 con reglas especiales para cada uno de los ejércitos en este juego, obviamente habrá muchísimas unidades que van a tener mejoras, es más que probable que el tema de meter vehículos y demás historias sea improbable, así como vehículos de ataque rápido y demás, veremos a ver cómo va la cosilla, obviamente las unidades de retropropulsores, y además no tienen ningún sentido en este espacio cerrado, o sea, que se da solamente infantería pesada, infantería ligera, infantería de apoyo, etcétera, 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 pero bueno, un nuevo sistema de juego, no va a ser Kill Team, va a ser Warhammer 40.000, también a raíz de esto sacan las peanas, esto para la gente que juega a Kill Team, si salen a buen precio, va a ser una maravilla, y bueno, pues expectantes de ver estas reglas, a ver cómo va a ser el sistema de juego y demás, para ver si merece la pena, ¿por qué? Bueno, pues Warhammer 40.000 está empezando a hacer, ya lo hablaremos de esto en un futuro, está empezando a hacer un paso hacia atrás, a la hora de economizar juegos, ya hemos visto que Kill Team cuando salió, era una buena opción para la gente, no gastarse mucho dinero en jugar partidas, pero hay gente a lo mejor que las partidas de Kill Team se le quedan cortas, o que no quieren el sistema de juego de Kill Team y quieren jugar Warhammer 40.000, esta puede ser una solución, para con simplemente una caja de Start Collecting, o Starter Set, o Combat Patrol, en la que a lo mejor haya que hacer ciertas variaciones en cuanto al equipamiento, habrá algunas cajas que merezcan la pena, y otras cajas que no, podamos jugar este tipo de partidas, si son 500 puntos, obviamente son pocas miniaturas, y obviamente como estamos viendo aquí en el dibujo, en las fotos y demás, masificación de infantería. Todavía estamos pendientes con los packs de Dark Imperium y demás, perdón, Dark Imperium, Warhammer 40.000 Imperium, y demás, así que... Bueno, bonito, barato y eficiente, tendremos que ver las reglas, ¿de acuerdo? Yo voto de confianza a ver qué tal va la cosa. Y hablando otra vez de luchas en precios espaciales, o veamos todos los vídeos y demás en el directo, por cierto, si queréis, para ver lo morones que son, pues tenemos la siguiente caja, entre presentación, había un rumor que decía que iba a salir una caja de batalla, entre Guardia Imperial y Necrones, bueno, pues sí, es una caja de batalla, pero es de Kill Team, ¿vale? Tenemos aquí el Shadow Bolts, de Kill Team, el terreno de juego, corregidme si me equivoco, o grandes y poderosos jugadores de Kill Team, es el mismo que la anterior caja, pero cambia el kit de accesorios, ahora hablaremos de ello. Bueno, a ver, por un lado, me gusta, me gusta hasta cierto punto, porque va a usar miniaturas nuevas, que son los Cascreens nuevos, ¿vale? Además, con el kit de personalización para jugar a Kill Team, ahora vamos a ver las miniaturas, y por otro lado, usa miniaturas que ya están, que son los de Necrones, pero sí que hacen una lista específica, y una lista específica, pues puede ser interesante, ¿vale? Tenemos aquí dos personajes, tenemos aquí, bueno, tenemos tres personajes, porque este es el número uno, y tenemos aquí los homicidas, a ver, entre grandes comillas, habría que ver exactamente qué es lo que viene por parte de los Necrones, para ver si merece la pena o no merece la pena, ¿esta caja se va a vender? Seguramente sí, por el tema del juego y demás, ahora, por el tema de miniaturas, si sale muy barata en precios, sí, si no, todo jugador Necron, o todo jugador que esté haciendo la colección Imperium, pues como que todo esto lo tiene, ¿vale? Porque son tres personajes de los Necrones, y una caja de homicidas, por lo que estoy viendo, corregidme si me equivoco, pero juraría que las miniaturas que estamos viendo, son una caja de homicidas, o sea que tampoco es un precio escabellado, pero claro, si la caja sale bien de precio, pues, pues, tanto que sí. Los Karscream, o por decir lo mismo, jugadores de Guardia Imperial, los van a pillar sí o sí, me encanta el de demoliciones, mirad con su traje de soporte, el del cañón, el del rifle de plasma, yo esto, no sé si es que lo han pegado mal, está esperando a que se recargue el rifle, esta postura es un poco peligrosa para tirar al suelo, el francotirador me encanta, el estándar que está cambiando el multiláser, fantástico, maravilloso, bien, bien, a ver, son, digamos, posturas estándars, podrían haberlos puesto en unas poses mucho más agresivas, pero están bien para ser las miniaturas y demás, y luego este es el kit de especial que viene en este pack, y puede ser gracioso, todo lo que se puede hacer con este equipamiento, ¿vale? de armamento y demás, como una torre de vigilancia portátil, o un servidor abre puertas, o cajas de municiones, o la bomba explosiva, ¿vale? En profundización, haremos un poquito en la historia y demás, cuando le demos un poco caña al asunto, pero todo esto, recordemos, está enfocado a jugar acciones de abordaje, y si queremos en Warhammer 40.000, pues veremos a ver los Arcs of Omen books, en los que nos van a hablar de todo esto, y demás episodios que sucedieron en Warhammer 40.000, porque además en el Arcs of Omen books, es una recopilación también de los asaltos más famosos y demás, y puede ser interesante, ¿de acuerdo? Bien, vale, penúltimo, 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 y yo creo que más importante, y todos vais a estar, Max, haz un vídeo propio de esto, todavía no, todavía no, ¿vale? El último es el Lord Invocatus, primer, primer tiro de orejas a Warzone, ¿en serio? ¿no podéis haber pensado otro nombre un poco más original que este? Lord Invocatus, y me pones a un puto zumbao, señor del caos, o ve tanto saber lo que es, montado en un Juggernaut, vale, tengo que decir, que en este momento, he salido corriendo, o sea, fijaos esta maravilla, he salido corriendo a la vitrina, y he cogido a mi pisa papeles, sí, yo tengo uno de estos, yo tengo un auténtico pisa papeles, ¿vale? Y luego tengo, eh, Skull Crashers, eh, modificados, e imantados, con piezas, para que fueran, eh, paladines, de corne, montados en Juggernauts, con hachas de corne, y demás historias, que era una unidad, que se podía hacer en cuarta edición, ¿vale? Luego nos los quitaron, y ahora de repente, ahora de repente resulta, ahora de repente resulta, que por fin voy a poder volver a usar a mi señor del caos montado en Juggernaut, a ver exactamente qué es lo que va a hacer con los devorables de mundos, pero, tengo que decir, de primeras tengo que decir, gracias Warshop, por devolverme lo que era mío, gracias Warshop, por hacerme una miniatura, que está bien, y respeta, respeta la naturaleza de, de esta miniatura en sí, con, va con su piedra táctica, su micro piedra táctica, lo cual significa que es, potente y, 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 con fuerza, lo malo, que como devorador de mundos, es más que probable que me quitéis al Lord of Discordan, lo cual, es una putada, si no me lo quitáis, y me ponéis a este también, pues va a ser cojonudo, porque de primeras la peana que tiene es pequeña, lo que significa, se va a poder meter, por muchos sitios que el Lord of Discordan, me lo tapáis enseguida, así que bien, gracias, fantástico y maravilloso, vale, ahora, le llaman el gilete del apocalipsis, un montón de cosas, veremos a ver qué es lo que pasa, el, de hecho, en la foto, en la foto, aquí no, en la foto no, pero aquí, en el vídeo, aparece, por ahí de fondo, ahí, con demonios, o sea, con bloodcrashers, de corne, ahí está, vamos a ver, es que vamos a disfrutar de esta miniatura, estos son bloodcrashers de corne, así que son maravillosos y fantásticos, tiene toda la pinta, pues eso, de un paladín del caos, casi poseído, montado en un bicho, guay, le han dejado conservar su pistola a Volter, lo cual es, maravilloso, y bueno, lo que no sé, pues supongo llevar a un arma de slaughter, y demás, no creo que sea un hacha de corne, o sea, estaría, estaría cojonudo que fuera un hacha de corne, a ver, yo tengo que decir, la miniatura me encanta, me encanta, es maravilloso, el que sea un señor del caos, pues seguramente tendrá limitaciones de príncipe de demonios y tal, o sea, pues las mete solo uno, lo cual es bueno para mi cartera, porque así no me vuelvo como un loco a comprarme y decir, quiero una unidad de caballería de estos, porque son la leche, estos son los nuevos motos del caos, ¡Viva las motos del caos! ¡Viva, viva! Pero bueno, ya está, ya se me ha pasado un poco el subidón, ¿vale? Fantástica miniatura, me encanta, y estoy maravillada la vida. Y lo último que tenemos por aquí, es un proyecto de algo que viene, y aquí ya empiezan las teorías paranoicas del caos, ¿no? Tenemos esto, que básicamente es Deus Machina, tenemos aquí a Abaddon, esto parece el mecánico oscuro, han abierto aquí una puerta, y ha salido aquí la madre del cordero, la madre del tato, y tenemos aquí a Abaddon, Abaddon abandona toda la esperanza, y ya sabéis que Abaddon, cuando se cabrea, consigue que las cosas funcionen, y salga lo que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos esta imagen, ¿vale? o esta imagen. Y aquí hay rumores varios. Vamos a suponer, porque claro, lo primero que ha dicho la gente, es mecánico en oscuro. No se ha dicho mecánico en oscuro, para los próximos tres meses, o sea, devoradores de mundos, y después, parón con la campaña esta, que seguramente será el Arts of Omen, y seguramente iniciación de décima edición, ¿vale? O sea, que por ahí no viene la cosa. Mi teoría del caos, pues mi teoría del caos es, dicen por ahí, un nuevo príncipe demonio, podría ser, también puede ser un personaje, en este caso, por ejemplo, los guerreros de hierro, o puede ser un personaje, de los demonios, tirando a los demonios, no, más bien, seguirá siendo con los mares espaciales del caos, ¿de acuerdo? Entonces, no descarto que sea algo de príncipe demonio, y no descarto que sea el inicio de la visualización de lo que sería mecánico oscuro. Todavía no estamos ahí. Se vieron dos enlaces, uno era la garra con un lanzallamas, el otro se vio el mazo, no tiene pinta de que esto sea, iba a ser, esto fuera la nueva miniatura de Euron Blackheart, parece ser, por lo que estamos viendo del vídeo, es que están abriendo, after come to make an offer, es lo que pone aquí, ¿vale? Por lo que hemos visto del vídeo, pues básicamente, Abaddon la ha liado parda, de han abierto, abierto saber qué, y, meca tendritos, y cosas malas, pues, han avanzado por ahí. No, no, es que no quiero vaticinar, no hay mucho más, no hay mucha más información, y tendremos que esperar al respecto. Y con esto, si no me equivoco, termina la visualización de todo, de todo lo maravilloso y lo fantástico, por parte de Workshop, y también por parte de mi reacción a todo esto, y demás. Así que eso es todo, espero que os haya gustado, dejadme un comentario, con vuestras opiniones y demás, y con un poco de suerte, pues esta noche, nos vemos en el directo. Gracias por todo, gente, un placer como siempre, estad atentos al canal, suscribiros, compartid, le me gusta, también tenemos, y recordamos que os dejamos vídeos del otro canal, por si os interesa, todas esas cosillas y demás, que estamos haciendo análisis, y nada, hasta la próxima, gracias por todo, un placer como siempre, y apóyannos en Patreon, o compartid nuestros vídeos, o dando vuestro apoyo. Nos vemos en la siguiente, Happy Wargaming, y hasta otra.